En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Buenos días amigos. Estamos aquí con ustedes en su programa Perlas de Sabiduría. Es un gusto. Realmente es un honor, es un privilegio. Nos sentimos muy felices los miembros de la comunidad Baha'i de Seneguía de tener ese espacio y compartir con ustedes enseñanzas nuevas, principios, toda esa novedad que Dios ha enviado para la humanidad de esta época. Y nosotros aquí trayendo gota a gota como cada vez una de las perlas que nos estamos seguros nosotros y nos está ayudando en desarrollo de nuestra vida personal, en nuestra vida social. y que también nosotros estamos seguros que a ustedes va a poder ayudar en mejoramiento de su vida y también como aporte y contribución que pueden dar a mejoramiento de la sociedad, donde vivimos y hasta donde está en nuestro alcance. Porque al final eso es el propósito de la vida y de la creación de cada uno de nosotros. Uno es desarrollar nuestras capacidades inherentes, nuestras potencialidades de nuestro ser, que son las virtudes, los valores morales, espirituales y también poder contribuir al mejoramiento del mundo. Hay una hermosa frase en las escrituras Baha'is que dice el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos, hechos puros y hermosos, por medio de una conducta correcta y loable. Así que para tener que prepararnos, tenemos que prepararnos, tenemos que buscar este conocimiento y saber o tener esa sabiduría de aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en la familia, en la sociedad, en todo ámbito que nos corresponde. Así que como siempre, empezamos con una pequeña introducción, que es la Fe Baha'i, porque muchas veces como la gente está pasando la voz, hay personas nuevas que nos están escuchando. En verdad que agradezco muchísimo los comentarios, cada vez los amigos nos están diciendo que les gusta nuestro programa, que les está ayudando. Están recibiendo como nuevos conocimientos para mejorar sus relaciones, para educar a sus hijos, para su desarrollo personal. Y eso es muy gratificante. Estamos muy contentos y muy agradecidos por los comentarios. Bueno, como siempre aquí, una pequeña introducción. ¿Qué es la Fe Baha'i? Les comparto que la Fe Baha'i es el nombre con el que se reconoce a la religión de los seguidores de Baha'u'llah y es la segunda más difundida en el mundo. Tiene seguidores procedentes de todas las culturas, grupos étnicos y condición socioeconómica. La religión Baha'i reconoce la unicidad de Dios. Quiere decir que hay un solo Dios, un solo creador y afirma que los fundadores de todas las religiones proceden del mismo origen, proclama una misma verdad y han tenido la noble misión de educar a la humanidad para conducirla hacia el establecimiento de la unidad y la paz mundial. A través de la promoción de la transformación personal y comunitaria como producto de la práctica de principios espirituales y sociales establecidos por Baha'u'llah. Ahora, Baha'u'llah en español significa la gloria de Dios. Es también se puede decir es la gloria del Padre, como mencionó Jesucristo y nos dio la buena nueva de la llegada, de su próximo llegada en la gloria de su Padre. Muy interesante como la historia religiosa del mundo está tan cerca uno al otro. Y los Baha'is creen en la existencia de un único Dios, como decía un solo creador, y que se ha dado conocer a la humanidad por medio de una serie de enviados o mensajeros de Dios. En este programa, en diferentes oportunidades hemos compartido que como Baha'is nosotros reconocemos la misión, la posición y aceptamos a los enviados de Dios anteriores como Abraham, que seguramente conocen porque Abraham está mencionado en la Biblia. Moisés, fundador del judaísmo, Krishna, que fundó la religión hindú, Buda, quien fundó la religión budista, esos Krishna y Buda estaban en Oriente Lejanos, Jesucristo, bueno, que por medio de españoles llegó la fe cristianismo aquí y la mayoría aquí en países de América son cristianos, y Zorastro, que fue un enviado de Dios en Antigua Persia, todavía hay Zorastianos en esa parte de Irán, la India y algunos países alrededores. Muhammad, que tuvo la misión de educar y traer mensaje de Dios para pueblos de Arabia, que ha crecido hasta parte de África, y ahora el Bab y Baha'u'llá. Todos ellos son como portadores del mensaje divino independientes y sucesivos, cada uno tiene una religión independiente, pero son sucesivos, ¿no? Son como que uno estudia en un colegio, en primer grado, segundo, tercero, cada uno tiene misión de enseñar, bueno, seguir un currículum, pero el currículum en verdad es sucesivo porque uno va a ir aprendiendo sucesivamente algo más en cada una de esas religiones. Los Baha'is creen que la fe Baha'i es la más reciente, pero no la última, no es que nunca más vamos a tener otro enviado de Dios, sino por ahora, por esa época, esa dispensación, es que las enseñanzas de Baha'u'llá pueden ayudarnos al mejoramiento del mundo y que las religiones también van a seguir llegando, guiando la vida de la humanidad. Muy bien, amigos, eso fue una breve introducción sobre qué es la fe Baha'i, siempre muy corto, por supuesto, porque queremos también compartir un tema con ustedes, una perla, pero ustedes siempre saben que pueden escribirnos, pueden participar también en actividades que realizamos aquí en Seneguía, pueden escuchar también programas que no han escuchado, han perdido alguna semana, son temas muy interesantes que los subimos en el Facebook de Comunidad Baha'i de Seneguía, Lima, Perú, porque hay otros en Seneguía, parece en México, así que para no confundir, Comunidad Baha'i de Seneguía, Lima, Perú, ahí pueden escribirnos, pueden sugerir y bueno, también pueden preguntarnos cualquier pregunta. Muy bien, aquí doy bienvenido a mi amigo, compañero, ingeniero Alberto Garrido, muy bienvenida. Buenos días, buenos días, amigos. Es un gusto tenerte siempre, ojalá que siempre podías venir. Ojalá. Es un gran aporte realmente lo que comparte siempre Alberto, les cuento que Alberto es muy estudioso, y tiene una biblioteca muy rica, siempre investigando, y esa actitud de estar en constante aprendizaje realmente es que ayuda al ser humano a crecer, ¿no? Porque no podemos cerrarnos y decir, yo ya sé y no necesito. Esa actitud, de verdad que te felicito, me siento orgulloso de ser tu amiga, Alberto. Muy bien. Alberto tiene una cara así muy humilde, modesto, que ¿por qué dices esto? Pero es verdad, es verdad, y me siento orgullosa de tenerlos como amigo a él y su señora también, Nancy. Bien, vamos a hablar sobre nuestro pela de esta semana, que es la importancia de la religión. En verdad, no sé si ustedes han reflexionado, han pensado en algún momento, ¿no? Que bueno, yo sigo una religión, porque normalmente sí estamos viviendo en una sociedad de gente creyente, y todos tienen una religión, siguen una religión. Pero, ¿se ha preguntado a sí mismo cuál es la importancia de la religión? Eso es nuestro tema, ¿no, Alberto? Bueno, entonces tú empiezas, ¿cuál es la importancia de la religión? Un tema muy profundo, pero sobre el cual normalmente muchas veces no reflexionamos, ¿no? Porque solamente, digamos, como generalmente la religión es una herencia de familia, de los padres, ¿no? Entonces, mayormente uno lo toma como que ya, ¿no? Que ya está bien y bueno, ¿no? Es como uno nunca pregunta por qué yo nací con cabello negro o con ese color de piel. Bueno, bueno, también la religión lo ve como algo, como tú dices, una herencia, y nunca lo cuestiono. Incluso hay enseñanzas en nivel de algunas iglesias o religiones que no hay que cuestionar y no hay que dudar, porque lo ven como duda. No lo ven como una gana de profundizar en el tema y no seguir superficialmente, sino le asustan a la gente por no actualizarse, por no investigar, ¿no? Bueno, sí, pero siempre es bueno, digamos, reflexionar, ¿no? Y yo, ¿por qué soy de esa fe, no? Así es. ¿Por qué soy de esta religión? Porque cuando uno, digamos, asume algo así de esa manera, en la cual, bueno, está todo normal, total, yo soy de esta religión, mis padres también, yo también, bueno. Entonces, uno no llega a tomar inclusive su propia religión en serio, ¿no? Cierto. La toma superficialmente y la riqueza que le puede aportar no la aprovecha, ¿no? Entonces, nosotros vemos que la religión es un, a través de la historia, ¿no? Si nos damos cuenta, por ejemplo, la época de Krishna, que fue, pues, en la época en que la humanidad estaba organizada, pues, de una manera incipiente todavía como familias, después viene la época de Abraham, donde ya estamos la época, empezando la época de los reinos pequeños, formaban básicamente por, formándose las tribus recién, ¿no? Después Moisés en la época de las tribus, después estamos hablando, por ejemplo, de Jesús, que se acuerdan ustedes, amigos, que después de Jesús se formaron, vino ya a la Edad Media, ¿no? Y se formaron las ciudades-estado, esa fue justamente producto del avance del cristianismo en Europa, ¿no? Y fue una etapa también de toda la humanidad en todo el mundo que se pasó. Es que las religiones traen esos pasos grandes, gigantes en la civilización humana, ¿no? Que van haciendo que la humanidad se estructure de diferente manera, ¿no? Después vino Muhammad y con Muhammad se forman las primeras naciones, ¿no? Como ahora, con los primeros países, ¿no? Que ya son grupos diferentes en conjunto, en conjunto, que conforman una nación, ¿no? Y bueno, y ahora, bueno, está la fe Baha'i que llega con el concepto de que la humanidad es una sola nación. Porque Baha'u'llá dijo, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Ya eso es globalización. Así es. Entonces, como vemos, en cada una de estas etapas, las religiones han aportado, ¿no? No podemos ver nosotros centrarnos, por ejemplo, en muchas críticas sobre lo que es la religión. Pero nuestra vida no la podemos centrar en base a ello. Más bien, si reflexionamos, nos vamos a dar cuenta qué beneficios ha traído a la humanidad. Porque una de las cosas que ha traído la religión, primeramente, es la observancia del amor hacia un ser superior, un ser divino que se manifiesta y gracias a ellos es que existimos y que nuestra vida está ordenada tal como es, ¿no? Así es. Es justamente en las escrituras de Baha'is, Baha'u'llá, mucho menciona eso de conocimiento y amor. Conocer a Dios, el propósito de la vida, dice de cada uno, es conocer a Dios, al Creador y amar a Dios, amar al Creador. Incluso en una de las palabras de Baha'u'llá, bueno, porque también en cristianismo dice, ¿no? Dios nos ha creado en su imagen y semejanza. También nos ha dado esas cualidades de él. En una de las palabras ocultas, Baha'u'llá dice, velado en mi ser inmemorial y en la antigua eternidad de mi esencia, supe de mi amor a ti por lo que te he creado. He grabado en ti mi imagen y te he revelado mi belleza. ¿No? Es como que también Dios ha tenido conocimiento y conocimiento de ese amor que tiene hacia nosotros. O sea, esas dos palabras, conocimiento y amor, en verdad, son como la base de la creación. Y nosotros tenemos que tomarlo en cuenta también cuando queremos relacionarnos con religión. Debemos conocer, ¿no? Los fundamentos y conocer por qué yo sigo esa religión, ese hambre de conocimiento que uno nace. Uno ve que los niños empiezan a preguntar de todo. Porque existe esa hambre de conocimiento y amar, ¿no? Esas son... Así es. Sí, justamente, digamos, las características de las religiones es que uno de los papeles principales es la formación ética y moral de la humanidad, ¿no? Cierto. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, en los escritos, por ejemplo, en el Génesis, por ejemplo, de la Biblia, indica de que el hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Dios no tiene forma. No. Físicamente no. Físicamente no. Entonces, no se refiere a la forma de nosotros. No. No. Si no se refiere a algo que no tiene forma, algo que es diferente, que sabemos que es espiritual. Claro. Sus perfecciones, sus cualidades, sus atributos, ¿no? Lo que caracteriza a Dios, ¿qué es? Su bondad, su amor, su misericordia, su perdón, su generosidad, ¿no? Eso será. Así es. Entonces, la parte esa que nos indica que cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, está hablando de algo espiritual. Entonces, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, que Dios es justo, ¿no? Entonces, el hombre también tiene capacidad para ser justo, ¿no? Sí. Que Dios es amoroso y bondadoso con todos los hombres. Igualmente, los hombres tenemos esa capacidad de ser amorosos y bondadosos, ¿no? Así es. Indica también que el hombre, que Dios es misericordioso. El hombre tiene también capacidad para ser misericordioso, para perdonar, ¿no? Para poder convivir. Entonces, todos aquellos atributos que mencionábamos de Dios son estas prácticas de virtudes, el amor a Dios, ¿no? El reconocimiento de Dios, ¿no? Las prácticas de la oración, que es siempre tan importante en todas las religiones. Que nos sensibiliza, que nos hace más tierno, ¿no? Crea ternura en nuestro corazón. Sí. Y qué importantes son las virtudes ahora en esta época, ¿no? Bastante. Sí. Porque hay una escasez así fuerte. Y eso un poco que con el tiempo en la práctica religiosa se perdió también, ¿no? Sí. Se admira, digamos, personas que tienen muchas cualidades y que son modelos o ejemplos para otras personas. Pero la parte de la práctica de virtudes o el fijarse que la importancia de las virtudes como que se perdió un tiempo y ahora nuevamente la humanidad está despertando, ¿no? Es que sí, se ha limitado, se puede decir, se ha reducido en muchas religiones la religión en ritual y ceremonias, en, ¿cómo se dice? Como celebraciones, conmemoraciones de ciertas fechas o ciertos rituales de nacimiento o de matrimonio o de difuntos, cosas así. Pero la esencia misma de la religión, el propósito fundamental de cada religión, que es educar el carácter espiritual del ser humano, se ha perdido, como tú dices. Y ahora, como ya estamos sufriendo de tener una sociedad con tanta escasez de virtudes, de honestidad, de amabilidad, de generosidad, de servicio, estamos sintiendo la necesidad. Por eso que Dios ha enviado, ha renovado su mensaje a través de Baja Ola y vemos que de nuevo tenemos que reforzar, mejor dicho, repotenciar esas virtudes. Sí, volverlas a retomar, ¿no? Así es. Entonces ya ahorita, digamos, a nivel mundial, estamos viendo que inclusive en temas educativos, se está viendo la importancia de la enseñanza en valores, porque es como una especie de la llave de oro para poder solucionar muchos de los problemas que se tienen, ¿no? Porque se ha creado toda una generación de la cual es muy insensible, muy individualista, ¿no? Entonces estamos viendo de que justamente en esta parte también la religión aporta, porque la función de la religión no ha sido individualizar al ser humano, sino siempre socializarlo, ¿no? Y darle una serie de normas y leyes de tal manera que su socialización sea posible, ¿no? Esto nos lleva a hablar de la otra parte de la religión, porque una parte de la religión es la parte ética, moral, de amor a Dios, de oración, pero la otra parte de la religión es sobre las leyes sociales, ¿no? Cierto. Porque a través de todas las religiones siempre ha habido leyes sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que mejoran las relaciones interpersonales y relaciones en grupos, ¿no? Con grupos grandes. Claro. Como normas, como leyes, ¿no? Como leyes. Que garantiza también la justicia, garantiza el bienestar de todos. Ya no es para uno mismo, sino para toda una sociedad, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la época de Noé, la gente no comía, por ejemplo, pescado, ¿no? Había una cosa que había que alimentarse, por ejemplo, ¿no? Eso lo dice Abdu'l-Bajá. Entonces, la gente no comía. Entonces, ahí se dio una ley en la cual la gente podía comer pescado e indicaban qué tipo de pescado, por ejemplo, podían comer. Entonces, ¿cómo es que a través de una religión, de una fe, llega una indicación, por ejemplo, de que coman pescado, por ejemplo? Increíble, ¿no? Como que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Pero tiene que ver. Y fue importante. O las leyes en las cuales decía, por ejemplo, no coman carne de cerdo, ¿no? Sí. Los judíos, los musulmanes. Es que también la zona que viven y la época. Qué bien que vivían. Que vivían. Que la, ¿no? El higiene, la salud. Cómo Dios realmente nos quiere y en cada época, como dice Baja Ola, él es como médico, como se dice, competente, que tiene su mano sobre el impulso de la humanidad y sabe en qué momento, qué enfermedad tiene y qué remedio necesita, ¿no? Sí. Y cómo es que, digamos, estas leyes, digamos, si lo vemos a través de las religiones, cómo han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, recordemos que en la época de, por ejemplo, dentro de las enseñanzas de Moisés, ¿no? Si alguien robaba, le cortaban la mano, ¿no? Actualmente ya no se hace eso, ¿no? Los musulmanes, también en Islam, también. Claro, claro. Pero ya ahora... O apedrar a una mujer adulta, por ejemplo, era... Era una... Era un ley. Pero ahora ya no funciona, ¿no? Antes, por ejemplo, si un hijo le ofendía a su padre, era pena y muerte, ¿no? En la época de Moisés, ¿no? Después ya no, ¿no? O, por ejemplo, la ley del matrimonio. Así es. Que fue dada también. Evolucionando. E inclusive el tema de divorcio, ¿no? Sí. Porque en la época de los judíos bastaba con que el hombre escribiera una carta, un documento, se lo entregaba a la mujer y chao. Terminó. No se sabía con quién se puede casar. No era muy claro, ¿no? Que puedes casarte con hermanas, sobrinas, no sé. Esos detalles en religiones anteriores no eran claros. Pero ahora está, por ejemplo, en la fe Baha'i muy bien, ¿no? Muy bien detallado, ¿no? Con quiénes se puede, no se puede. Mientras más lejanos, mejor. Mientras matrimonio interracial, mejor. Para que causen unidad y también físicamente, pues son genéticamente más ricas, ¿no? Claro. Entonces, vemos justamente eso, ¿no? Que una religión tiene dos partes. La parte donde viene la parte ética, ¿no? Y la otra parte que es la parte social. Entonces, eso ha sido, eso contiene todas las religiones del mundo. Ahora, lo que nosotros vemos es un cúmulo de religiones, que en realidad son pocas en el mundo, porque más son las divisiones que hay dentro de cada religión. Muchas divisiones. Pero cada religión, por ejemplo, si hablamos del hinduismo, es una religión. El budismo es otra, aunque hay budistas que dicen que no. Pero lo cierto es que también estructuralmente son una religión. Y muchos budistas la consideran religión. Los judíos es otra religión. Los cristianos es otra religión. Los sorastrianos. Los musulmanes y los bajáis. O sea, somos diferentes religiones, ¿no? Ahora, estas religiones nunca se han negado unas a otras. No. Y todas reconocen a un solo Dios, ¿no? Entonces, las diferencias que tenemos nosotros de religión a religión es porque ya fueron dadas en una época que generaron determinadas costumbres sociales, generaron algunas maneras muy particulares de adorar a Dios, ¿no? Pero esas diferencias no son profundas, porque en el fondo solamente hay un solo Dios. Así es, así es. Son, solamente son sabidurías de época. Y eran lugares también distintas donde han aparecido, por ejemplo, Moisés, Muhammad. Distinto de donde, por ejemplo, apareció Krishna, Buda. Entonces, las enseñanzas eran más regionales, se puede decir. Y dependiendo de la necesidad de la época. Y ahora, por ejemplo, viene Baha'u'lláh en una época que tenemos la tecnología y la posibilidad de unificar la tierra. Nosotros ahora no tenemos limitaciones de conocer a alguien de China o hacer un negocio con gente de otro lado. Entonces, tenemos que también conocer sus costumbres, su religión, su creencia y saber que al final todos queremos en un solo Dios. Y que como seres humanos, cómo debemos esas, como tú dices, esa parte social, esos reglamentos que se debe respetar en nivel más grande, global, tienen que ser bien claros. Y de eso vamos a hablar, creo que después del espacio comercial que tenemos aquí en radio, sobre qué principios ha traído Baha'u'lláh que puede normar, que puede ayudar a convivir todos juntos. Claro, de esos, porque son, lo que él ha traído son como pilares para construcción de una civilización nueva, globalizada, planetaria, que podemos vivir en paz y que nadie es superior ni inferior que otro. Y que las leyes se dan por igual a todas partes, ¿no? Sin importancia de nuestro grupo étnico, color de piel, idioma, religión, nacionalidad y todas esas diferencias que hemos creado. Por gusto, en verdad, por gusto digo, porque al final si buscamos los puntos comunes, tenemos mayor posibilidad de acercar corazón de las personas. Y eso es lo que debemos hacer, unir corazones de la gente y así, a través de esa unión, va a dar el fruto de la paz que todos deseamos y quisiéramos vivir en armonía y paz. Muchas gracias, Alberto. Volvemos con toda esa riqueza que trae Auro Baha'u'lláh para cómo construir esa paz mundial. Ya volvemos, amigos. Con el sol de la mañana, los exploradores van a buscar nuevos senderos, llenos de curiosidad, todos van con su equipaje, y llevan en su morral una droncula y un mapa, el fuego de la amistad. Y se van, con sus sueños, a explorar y observar, tantas expectativas en este viaje tan especial. Tantas expectativas en este viaje tan especial. Amigos verdaderos paso a paso avanzan, tesoros van a encontrar, sin miedo ni temor se expresan sus voces. Tesoros van a encontrar, se vuelven hacia el cielo del conocimiento. Tesoros van a encontrar, su puente de alegría para los sedientos. Tesoros van a encontrar, que poder es el amor, es el más maravilloso, el más importante de todos, los poderes vivientes. Tesoros van a encontrar, al caer la oscura noche, los exploradores cantan, encienden una fogata, que les regala calor, junto al fuego y os comparten. Sus anhelos y esperanzas, encienden sus corazones, con la luz de la unidad. Como antorchas encendidas, salen a caminar, son luces que como estrellas contrastan la oscuridad. Amigos verdaderos paso a paso avanzan, tesoros van a encontrar, sin miedo ni temor se expresan sus voces. Tesoros van a encontrar, se vuelven hacia el cielo del conocimiento. Tesoros van a encontrar, su puente de alegría para los sedientos. Tesoros van a encontrar, el fuego brilla ahora en sus ojos, tesoros van a encontrar, y si apoyan mutuamente, oyeron bien. Tesoros van a encontrar, un mapa los acompaña, tesoros van a encontrar, buscan nuevos horizontes. Tesoros van a encontrar, buscan nuevos horizontes. Tesoros van a encontrar, tesoros van a encontrar, tesoros van a encontrar... Tesoros van a encontrar Ya estamos de vuelta con Perlas de Sabiduría Bien amigos, ya hemos vuelto con el programa de Perlas de Sabiduría En este programa estamos compartiendo realmente esa perla de conocimiento, de sabiduría De la importancia de la religión Estuvimos hablando aquí con mi compañero Alberto Sobre la religión que no es una herencia, no debería ser Claro que es en práctica, ahora es una herencia que nos dejan los padres Pero no debería ser así, sino que debería ser como algo que uno lo toma Esa decisión consciente, muy comprometido Con reconocer al creador, a nuestro Dios Y reconocer a sus enviados conscientemente Y comprometer de aceptar y aplicar en su vida las leyes Las enseñanzas que él envía a través de esos enviados de Dios Y como habló Alberto aquí, muy bonito Sobre todo lo que han traído anteriormente Y los pasos evolutivos de la raza humana A través de las civilizaciones que han fundado Esos grandes líderes espirituales de la humanidad Ahora vamos a ver qué es lo que trae Baja Ola Porque ya estamos hablando, hemos llegado hasta este punto Que Baja Ola ha llegado para una época reciente Lo que nos ha tocado vivir ahora Es construir ya una civilización mundial Y cuáles son los pilares, cuáles son los fundamentos Cómo se puede, porque todos de hecho Que nos gustaría vivir en un mundo unido Basado en justicia, en igualdad Pero cuáles son los caminos, las columnas Que se puede construir esa civilización A ver Alberto, ¿qué dices? En realidad es muy variado Primeramente tendríamos que conversar Respecto a lo que hemos estado hablando de la religión Muchas veces se observa como que la religión es una Dedicada al día sábado o al día domingo o al viernes Dependiendo de la religión que uno practique Y que el resto de la semana Somos otros Somos otros Y nos desligamos de todo Y eso es porque no se observa que la religión Da principios, da fundamentos y prácticas de virtudes Que nosotros debemos integrarlas a nuestra vida diaria Y eso va a llevar como conclusión la mejora No solo de nuestra vida, sino también de nuestra sociedad Entonces el hecho también de no considerar este aspecto Hace que nos alejemos Pero sin embargo Todas las religiones traen principios Traen enseñanzas Que se tienen que poner en práctica Las que estamos conversando ahora son Las enseñanzas que ha traído Baha'u'lláh Porque en esta etapa Baha'u'lláh nos indica que se va a formar una sociedad Pero ya es a nivel global, planetario Y esto estamos viendo Que poco a poco se está formando Por ejemplo, Baha'u'lláh dice que uno de los grandes problemas Que tenemos en la humanidad son los prejuicios El prejuicio racial, el prejuicio religioso El prejuicio, digamos, económico Hay diferentes tipos de prejuicios que en realidad Los seres humanos hemos ido generando El prejuicio de nacionalidad y todo lo demás que se han ido generando Porque dentro del ser humano siempre cuando aparecía algo o alguien Que no era cercano, que no era conocido Inmediatamente buscaba tomar un sentimiento de protección Pero al tomar ese sentimiento de protección Inmediatamente actuaba pues la parte más Digamos, más antigua del cerebro humano Que es el cerebro reptiliano Inmediatamente uno genera un rechazo Entonces la primera es normal O sea, es la primera reacción La primera reacción es totalmente así, instintiva Defensa, inmediatamente niego Y esa es la primera protección Pero la grandeza del ser humano es en utilizar su intelecto Y practicar las virtudes espirituales Recordar lo que le ha sido enseñado a través de la fe de Dios De tal manera de poner en práctica y mejorar su vida Por ejemplo, el prejuicio religioso El prejuicio religioso es Yo no escucho a él o a ella Porque ella es de otra religión Sí, hemos creado barreras Y sin embargo es ilógico Porque resulta que esa otra persona cree en el mismo Dios que yo creo Pero inclusive uno dice No, él cree en otro Dios Entonces al momento que uno dice Él cree en otro Dios Está significando que esa persona Cree que hay otros dioses Que hay otros dioses Cuando Dios es uno solo Entonces son barreras que inclusive son ilógicas Sí, sí Los prejuicios de raza Que actualmente ya son absurdos Porque todos, por ejemplo, estamos mezclados Es vergonzoso, en verdad Ya la mayoría parte de la humanidad lo está rechazando Como una actitud muy injusta, muy cruel Y lo es, ¿no? Sí, y también cuando una persona prejuiciosa se manifiesta como tal Inmediatamente sale su falta de educación Así es Y también sale a relucir sus propios temores Cierto ¿No? Entonces eso ya más bien ser prejuicioso actualmente en temas raciales Ya no es un bono Si no es al contrario Porque inmediatamente cuando alguien ve a alguien que tiene prejuicios raciales Inmediatamente dice Esta persona tiene miedo Tiene temor ¿No? Entonces ya no es ni siquiera algo que es bien visto ¿No? Entonces este tema de prejuicios es bien amplio en realidad Muy amplio, muy amplio Pero me gusta esa parte que tú mencionaste Y me gustaría ampliarlo un poco Eso que tú dices que la religión El propósito de la religión en la vida individual En verdad es desarrollo de nuestra espiritualidad Esa parte angelical de santidad que existe en todo ser humano Y eso no puede reducirse de ir a una iglesia, sinagoga, mezquita, templo Solamente una o dos horas de la semana Y pensar que ahí ya cumplí y salgo de allá Y sigo mi vida material Y me olvido de todo lo que es mi compromiso de poner en práctica Vivir la vida espiritual es en todo momento de nuestra vida En nuestras relaciones, en nuestras acciones, en toma de decisión Hasta en nuestra actividad comercial, económica ¿Cómo ponemos en práctica esas enseñanzas? Porque si no, no tiene sentido Que me llamo cristiano, judío, hindú, bahá y musulmán Sea lo que sea el nombre de religión que yo tomo para mí Si no lo pongo en práctica En ese reflejo de Dios Que tengo que, como un espejo, ¿no? Nuestro alma tiene que reflejar esas cualidades de Dios Entonces por gusto estoy diciendo Que llevo nombre de una religión Porque ¿de qué sirve? Ni mejora mi carácter, ni mejora la sociedad Es mejor decir que no creo, ¿no? Porque si no lo practico, es que realmente no estoy creyendo Así es Hay que cuestionar Por eso que el tema que estamos compartiendo La importancia de religión es esta De ese autocuestionamiento De esa autoevaluación Como dice Baha'u'llá Dice pídete cuentas a ti mismo cada día Antes que seas llamado a rendirlas, ¿no? Porque de todas maneras En algún momento tenemos que rendir cuentas Cada etapa de estudio, de trabajo que termina Siempre uno tiene que rendir cuentas También en su vida terrenal cuando termina De hecho que tenemos que rendir cuentas ¿Qué ha hecho aquí? Y en este momento uno va a estar muy arrepentido Muy avergonzado Creo que cuando uno ve que Ha dicho que pertenezco a tal o cual religión O creí en Dios Pero ¿cuál fue el fruto de mi vida? ¿Cuál fue el resultado? Es como el día que van a dar las notas Y uno se va a avergonzar Claro, y por ejemplo siempre Baha'u'llá dice que nadie se precie de amar a su país Más bien que se gloríe en amar a toda la humanidad Entonces esto está hablando de un nivel de amor que va mucho más allá del amor al prójimo Es el amor a toda la humanidad ¿No es cierto? Que es el tipo de amor, digamos, que es para esta época Y si hablamos dentro de ese contexto llevando ese amor que también Jesús enseñó en el cristianismo Muhammad enseñó en el islam Así es Moisés enseñó en el judaísmo Y todos Ese amor, digamos, llevado ahora al tiempo actual Es el amor hacia toda la humanidad Entonces amar a la humanidad significa buscar lo mejor para la humanidad No solamente lo mejor para mí Para mí o para mi pueblo o para mi familia, no Claro, y estamos viendo la importancia, por ejemplo ¿Por qué tenemos problemas actualmente para desarrollar todos los temas del cambio climático, por ejemplo? Que es algo que está a nivel mundial Tenemos problemas porque justamente todavía mucho se piensa a nivel local No se está pensando como humanidad Y los intereses Los intereses que cada uno quiere solamente defender sus intereses, ¿no? Económicos más que todo Económicos, sí Entonces dice, bueno, total, yo puedo contaminar Pero le pago al otro que no tiene dinero para que él haga los esfuerzos para bajar la contaminación Pero yo sigo contaminando Entonces no hay esa ética No hay ese amor Esa práctica de amor hacia toda la humanidad Cuidado Que tanto nos falta, ¿no? Porque amor, perdón, un perántesis, disculpe, te interrumpo Porque este amor no es solamente una palabra El amor produce esos sentimientos de cuidado De proteger Cuando uno ama a sus hijos, ¿qué hace? Lo cuida, lo protege Sacrifica por su bienestar Ese amor estamos hablando, ¿no? Muy rico en su significado Sí, sí Un amor que es mucho más profundo Que va mucho más allá del amor Hacia mi entorno Nada más mi familia o mi entorno Bueno, eso Pero también El otro que tiene que ver también con estos temas Y Baja Ola lo dice Que es la libre investigación de la verdad Muchas veces nosotros No investigamos ni de nuestras propias religiones No, tienes razón Entonces Resulta que amamos algo En lo cual no hemos ni siquiera Leído, investigado Visto de qué se trata mi fe Entonces es importante la libre investigación de la verdad Y por qué no Cuando a veces agarra y dice Mira, acá tienes Digamos, el libro de esa otra religión No, ese libro es falso Entonces Inmediatamente surge Los prejuicios de religión Si pensemos esos prejuicios Y hacemos una libre investigación de la verdad Amigos Lo que vamos a ver es que Dios Es mucho más grande Que lo que pensamos Porque Dios no ha venido Solo para una parte de la humanidad Dios ha venido para toda la humanidad Y muchas veces nosotros Llegamos a pensar que Dios El Dios que nosotros tenemos Es un Dios egoísta O sea, le ponemos cualidades De cualidades O imperfecciones humanas a Dios Por ejemplo, dice Solamente Él ha venido para nosotros Lo demás es falso Solamente Él ha traído A este pueblo Porque es el pueblo elegido Que esto lo hemos encontrado en todas las religiones No solamente en el judaísmo En el cristianismo O en el islam Entonces Hay eso Entonces se le atribuye a Dios Cualidades que no son propias de Dios Porque Dios es Un padre amoroso Y Él ha educado a todos los hijos ¿No? Porque ¿Qué ¿Qué Dios sería? Si es que solamente De todo el mundo Escoge solamente un grupo Y dice Estos son mis hijos Y los demás hijos Dicen No Ellos que no Ellos no saben ¿No? Pero a ellos Yo sí les doy todo Entonces Y si ustedes quieren aprender Aprendan de Él Entonces Ese no es un padre Así es No es un padre justo Amoroso No puede ser Si un padre actúa así Es más que seguro Que los hijos lo van a demandar ¿No? Le van a hacer algún juicio Porque No es un comportamiento De un padre ¿No? Sí Entonces La otra Estamos hablando Desde la libre investigación De la verdad Tiene la importancia De abrirnos los ojos De hacernos investigar De hacernos conocer Lo que nosotros De lo cual participamos Y de lo que los demás participan Es conocer a los demás libremente Sin ningún nivel de prejuicio Cuando nosotros conocemos a los demás Recién nos damos cuenta Que la humanidad es mucho más grande Que es amorosa Por ejemplo En nuestro país Digamos Viene gente de Asia Por ejemplo Trabaja Ponen Ponen chifas ¿No? Ponen todo esto Que cocina muy rico Pero ¿Qué pasa? Que cuando nos acercamos a ellos Ellos por ejemplo Mayormente son budistas Y nos encontramos O taoístas ¿No? Y nos encontramos Que ellos son personas amorosas Que son amables Que tienen muchos valores Muchas virtudes ¿No? Que inclusive nosotros Nos admiramos Decimos ¿Cómo es esto? ¿No? Que tienen tantas virtudes ¿Por qué? Porque también Claro Tienen enseñanzas divinas De su época De su región ¿No? Claro Han recibido Pero ¿Te has dado cuenta Alberto Que muchas veces Es la responsabilidad De los líderes religiosos Los pastores Los sacerdotes Los que guían El clero ¿No? Los imanes Los imanes Todo Este Los Me refiero A los que son como Deberían ser como Las estrellas Que guían El camino Hacia Dios Pero muchas veces Ellos Causan ese prejuicio O cierran El camino En lugar de Animar A los que La gente Realmente sea Buscador Más bien Cierran el camino Para esa gente Incluso hay personas Que no son Cleros No son Nada De ¿Cómo se dice? Pastores O clero Pero también Si ven que una amiga O un amigo Está yendo Averiguando En otro lado A ver Abro la ventana Veo que Que están haciendo Afuera Que hay otra religión Otra persona Que habla algo diferente Le dicen No, no te vas Porque Sin conocer La verdad De esa religión Empiezan a hablar mal Y la persona Ya se asusta Le hacen dudar Le hacen Este Entra en este temor Que puede ser algo malo Entonces siempre La gente está limitada De averiguar Y ese Ese principio Fundamental En la vida Del ser humano Que Somos realmente Responsables De nuestras decisiones Y ante Dios Vamos a responder Por nuestros hechos Y si no Investigamos la verdad Individualmente Y comprometemos Individualmente En otro mundo No va a venir El clero O el El amigo O la vecina Que me asustó De averiguar Y me privé De De conocer De esa oportunidad Va a ir A defenderme No Yo soy responsable O sea Hay que asumir eso Si nosotros Tenemos este programa Y que Estamos trayendo Novedades De un De mensaje De Dios Para toda la humanidad Porque no es que Baja Ola vino Para Alberto Para mí Y un grupo pequeño Si no ha venido Para toda la humanidad Y estamos aquí Compartiendo Cuál es la responsabilidad De las personas De ir averiguando Lo que ha traído Baja Ola Es verdad O no es verdad Y cada uno Libremente Tomar su decisión Si eso es en verdad De Dios Y es para esa época Yo lo voy a seguir Voy a ponerlo en práctica Esas enseñanzas Y si veo que eso No está de acuerdo De mi razón Y mi corazón Lo rechazo Después de investigar Lo rechazo También uno está En su derecho ¿No? Porque justamente Baja Ola Prohíbe Así Estrictamente Prohíbe Imponer Y obligar A alguien Que acepta Esas enseñanzas Claro Está prohibido Eso está prohibido Porque La religión Digamos Debe ser producto De un conocimiento Consciente De una investigación Consciente Antes no era así Alberto No le imponían Llegaban a un pueblo Imponían la religión Es así como llegó aquí Cristianismo Como llegó Islam A Irán A otros países De Medio Oriente Así era Imponían religión Pero ahora Baja Ola Lo prohíbe Así es Y justamente Eso Eso De De la libre investigación Que estábamos conversando Cuando una persona Inmediatamente Dice No investigue Sobre eso No hagas eso Inmediatamente Está saliendo El prejuicio religioso Y está yendo Contra voluntad De Dios Si Y el temor El prejuicio religioso Y el temor Entonces esta persona Lo que está haciendo Es Bloquear a otra persona Así es Es mucha responsabilidad Lo que es La decisión propia Personal de cada uno Así es Entonces La libre investigación De la verdad Vemos que es mucho Muy profunda Va en todas las direcciones No va solamente Digamos Hacia afuera Sino también Hacia lo que uno conoce Y es importantísimo Otro de los principios Que indica Baha'u'llá Que es importante Es Considerar La ciencia Y la religión Dice Que son Dos alas Del conocimiento humano Porque Muchas veces Se indica Que La religión Es algo Y que la ciencia Es otro Y cuando Que son de dos mundos Distintos Que son de dos mundos Otra creación No hay Claro Y también Inclusive Se dice Si la religión Está así Es porque Pero si la ciencia Está así Es porque No ha avanzado Lo suficiente Como para entender A la religión O al revés También Pero en realidad La religión Y la ciencia Son dos Aspectos Del conocimiento humano De un solo mundo De una sola realidad Así es La religión Nos da la parte ética Nos da la parte moral Nos da el conocimiento De Dios Nos da la parte espiritual El conocimiento De los mundos espirituales Pero la ciencia Lo que nos da Es el conocimiento Del mundo material Cómo curar enfermedades Cómo construir casas Cómo hacer cosas ingeniosas O construidas Acá en la tierra De tal manera De mejorar La vida humana ¿No? Así claro Bastante aporte De la ciencia Gracias a la ciencia Que ahora tenemos Este programa radial ¿No? Estamos hablando Existe radio Sí Y justamente También este tema De la ciencia Es importante Porque la ciencia misma Por ejemplo No Ya hasta los mismos Científicos dicen Ellos no se pueden meter En temas de la religión ¿Por qué? Porque la religión Habla ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el factor De la trascendencia humana? ¿La virtud? ¿Los valores? Entonces ese tema Pertenece a la religión ¿No? Pero igualmente La religión Tiene un ámbito Que es totalmente Distinto a la ciencia La religión No puede reemplazar A la ciencia Pero más bien Vemos que cuando Entre las dos Se niegan Suceden los problemas Que tenemos Porque por ejemplo En el caso De la religión Que niega la ciencia ¿No? Entonces comienzan A aparecer interpretaciones Inclusive de los mismos Libros sagrados Que son fantasiosas ¿No? Que son supersticiosas ¿Por qué? Porque Lo imaginan Todo fuera de un contexto Totalmente fuera de la realidad ¿No? Es imaginación Imaginación Pero la ciencia También tiene ese problema Cuando deja de lado Los principios Morales Éticos Morales De la religión La ciencia Se puede volver Sumamente destructiva Destructiva Y peligrosa Para la humanidad ¿No? Entonces la ciencia Y la religión Por ejemplo Tiene también Una importancia actual ¿No? Son dos fuentes De conocimiento Lo cual debemos Tenerlo sumamente claros Y esos Ambos Aportan también A la formación Del ser humano ¿No? Y imagínate Que bien que mencionas Esto Porque eso es parte De religión Y la importancia Que la religión Debe estar actualizado Con las necesidades De la época Porque antes Las religiones No hablaron De la ciencia Entonces ha habido Esos problemas De rechazar La ciencia Y crear Como dos mundos Distintos Entre el mundo De los De los intelectuales Científicos Y el mundo De gente religiosa Pero ahora La fe Baha'i Trae ese nuevo Principio De armonía Entre ciencia Y religión Y tenemos Tanto Este En las escrituras Baha'is Tanto Tanta guía Y que nos ayuda A entender esto Y vamos a Quitar realmente Esos prejuicios De científicos Hacia la religión Y de los religiosos Hacia la ciencia Nos hace Nos ayuda a comprender Que estamos hablando De un solo mundo De una sola creación De Dios ¿No? Así es El otro principio Que menciona Baha'u'llá Que es importante Para esta época Es la igualdad De género Entre hombre y mujer ¿No? La igualdad De oportunidades Mira algo Que ahorita Ya la gente Está por todas partes Hablando de ese tema Porque se sienta La urgencia La necesidad De ponerlo ya En práctica Si Y a nivel mundial Es un tema Que no ha sido Superado completamente En algunos lugares Se ha avanzado más En otros menos Pero Lo cierto Es que mientras Las mismas mujeres No lleguen a un desarrollo Tal Que La humanidad No va a poder Seguir avanzando ¿No? Tenemos Por ejemplo La mujer es la primera Educadora En la casa La primera educadora De los hijos Si la mujer No está educada Porque generalmente La mujer no se la educa ¿No? Nosotros vamos A los pueblos de la sierra Son las mujeres Las que tienen Menos horas de estudio Menos horas Que los chicos Por ejemplo ¿No? Porque dicen No, ellas Se van a casar ¿No? Pero Y los chicos Si les dan más Porque ellos Van a ser Padres de familia Tienen que traer pan A la familia Porque todo se ve Con esos ojos Material ¿No? Que quien trae plata Y quien termina estudio Tiene que trabajar Y traer la plata Entonces Todo se ve Con ojos materiales ¿No? Con dinero La parte económica Pero sin embargo El hombre es el que En ese modelo De sociedad Es el que sale Y la mujer Y la mujer Es la que queda En casa Y criando Los hijos ¿No? Entonces ¿Qué educación Qué nivel de educación Los hijos van a tener Si la mujer No tiene instrucción? Pero si al menos Tuviera mayor educación No solamente Instrucción Sino educación ¿No? De cómo creer De cómo crear los hijos Cómo hablar Cómo psicológicamente Entender Diferentes etapas De crecimiento Del niño En las enseñanzas De virtudes En los niños Tan importantes Inculcarles Esos valores Que generalmente Las madres Siempre lo han hecho De acuerdo A la condición En la que ellas están Porque siempre Las madres Dan lo mejor A los hijos Si es una madre Que es igualmente Muy culta O muy analfabeta Siempre da lo mejor Entonces Dentro de lo que puede Dentro de lo que pueda Claro Entonces justamente Eso también Es algo sumamente importante Entonces bueno Hay muchos otros principios más Solamente hemos hablado De algunos Muy pocos Pero Todos importantes Eliminar Todo tipo de prejuicio Libre investigación De la verdad Armonía Interciencia Y religión Las Crear condiciones De De igualdad De oportunidad Y derechos Para La mujer Como el hombre Bueno Y hay mucho más De hecho Que mucho más Pero por lo menos El tiempo nos dio Para Mencionar Algunos Y en otros programas Podemos ir todavía Hablando Más sobre los principios Porque son Muchos principios Que ha traído Baha'u'llah Bueno Unos cuantos más Como fundamentales Que otros Pero para construir Una civilización Global En verdad Que necesitamos Mucha guía Muchas herramientas Como por ejemplo El tema de consulta De relaciones humanas Y todo Lo que Baha'u'll Ha traído Pero como estamos Llegando al final Del programa Aquí quedamos Muy agradecidos Alberto Siempre Realmente es muy Enriquecedor Lo que tú traes Y compartes Aquí en programa Y esperamos Que nuestros amigos Han disfrutado De este programa Y que pueden Como siempre Mencionamos Llamarnos A los teléfonos 479-8979 O 479-8468 O visitarnos Mejor Pueden visitarnos Escuchar los programas Anteriores Si quieren volver A escuchar Algún programa Todos Están subiendo Al Facebook De Comunidad Baha'u'll De Seneguí A Lima Perú Y estaremos Muy contentos De recibir Sus comentarios Y sus sugerencias También de temas Que temas Este interés De ustedes Para traerlos Muy agradecido Y ya Volvemos En próxima semana Con otra Perla de Sabiduría Gracias por acompañarnos Gracias Alberto Chao En Radio Cadena Hemos presentado Tu programa Perlas de Sabiduría